¡Muy buenas, chicos! Hoy estoy aquí con Judit, mi gran amiga Judit, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. ¡Joder, ya te digo! Y es... básicamente Judit es la única persona que me soporta cuando voy al campo porque ella es igual. ¡Hostia! Somos las frikis del campo. Las frikis del campo, sí. Y las frikis de las plantas. Judit es bióloga y ha escrito un librito sobre plantas medicinales de uso, digamos, más bien... Sí, es para principiantes y está, yo diría que muy fácil para gente que no tenga mucha práctica porque tiene plantas que son completamente inocuas, que no hace falta que sea muy difícil su identificación... bueno, que no es difícil su identificación, que puedes ingerirlas sin riesgo, si hay contraindicaciones está todo indicado. Tenemos también el hábitat por si queremos recogerlas. Está explicado desde el principio temas como qué es la acción herbal principal, qué es la acción herbal secundaria, qué es un sinergista, etcétera, etcétera. Los principales métodos de uso, infusión, ungüentos, cremas, jarabes, tinturas, etcétera. Y tiene algunas recetitas, que eso es lo que más me hace ilusión y, sobre todo, una cosa que me parece muy práctica es que yo estoy harta, no sé si te pasó lo mismo, de que en los libros típicos de plantas medicinales te pongan las plantas medicinales, pues de la A a la Z, y tú, yo me duele la barriga... Es por dolencia, ¿no? Sí, exacto, a mí me duele la barriga y no voy a leerme todo el libro, a ver... ¿Cuál es para la barriga? No, por dolencia. Claro, las tengo tanto en un principio, señaladas por, digamos, por principios activos, o sea, cuál te iría bien para cada dolencia, y en recetas, están separadas las recetas por cada una de las afecciones, de esta manera, tú puedes ir a recetas, me duele tal, claro, yo miro a ver qué, o te puedes ir al principio, que yo tengo, pues, señalado, básicamente, no sé si se enfoca... Enfócate. Enfócate. Más o menos, que nos indica qué plantas nos pueden servir para cada cosa, en el caso de que no queramos hacer una infusión, por ejemplo, muy compleja, además de una planta, y solo queramos usar una. Una planta. Así que, básicamente, es un libro súper práctico para empezar, porque te explica, digamos, todas las bases, no solo si te duele tal, usa tal, sino también un poco entender cómo funciona el tema de utilizar las plantas para usos medicinales, no sé, a mí me parece súper completo y genial para empezar. Y yo he hecho la portada, desde luego, es una preciosidad. Y lo vais a poder comprar en mi tienda de Etsy, os voy a dejar por aquí abajito el link en la descripción. Ah, y voy a hacer un sorteo en mi Instagram, de dos libritos, y, bueno, podéis participar porque aún estáis a tiempo, lo he colgado hace muy poquito, así que se sortean dos, y las normas las tenéis debajo de la descripción. Bueno, Alana os dejará por aquí mi Instagram, y ya está, y podéis ir a visitarlo. Estupendísimo. Así que, pues, hoy lo que hemos hecho ha sido reunirnos para irnos a dar una vuelta por el campo de mi pueblo. Y, básicamente, esto no es que sea un vídeo educativo de cómo encontrar ciertas plantas o tal, vamos realmente simplemente sobre la marcha, vamos a ver qué nos encontramos. Es un poco como que nos acompañéis en uno de nuestros paseos cuando vamos a recolectar plantas o cuando vamos a curiosear a ver qué encontramos. Lo que sí que creo es que puede seros útil para quizá animaros un poco a daros cuenta de que hay muchas plantas que son medicinales a nuestro alrededor y que realmente no las utilizamos porque no somos conscientes de lo que son, ¿no? Es como que lo que antes se sabía y todo el mundo conocía, ahora ese conocimiento ha quedado un poco como oculto. De hecho, me gusta en el librito jugar con plantas que conocemos todos, por ejemplo, la manzanilla, que es una planta que conoce todo el mundo, y a veces tiene usos que no le damos valor, no la ponemos en valor más allá de pues me duele la barriga, tomo manzanilla, ¿no? Y me voy mucho por plantas así, también otras que tal vez no conozcáis y pueden ser muy útiles teniéndolas a nuestro alcance. Vamos a empezar, primero de todo, por decir que este escenario tan bonito en el que estamos grabando es un prado de hipérico que ya lo conocéis. Está por aquí. Ya lo conocéis del vídeo de Lita del año pasado, si no me equivoco, ¿os acordáis? Hice un aceite macerado de hipérico. Este año no vamos a hacer el aceite de hipérico porque a mí todavía me queda del año pasado. Dura más o menos que un año y medio, dos años... Tranquilamente, depende del aceite en el que esté conservado, si es un aceite bueno y puro, te puede durar hasta dos años tranquilamente. Yo creo que como lo hiciste en aceite de oliva, tranquilamente te durará... A ver, pensad que es muy importante coger las partes de las plantas necesarias. Yo creo que tanto Alana como yo es una cosa que hemos ido aprendiendo a medida que hemos ido recolectando. Siempre coged poquito la parte necesaria de la planta que creáis necesario. De hecho, cuando, por ejemplo, si cogéis hipérico y no lo habéis utilizado nunca, coged poco. Porque no sabéis si os vais a sentir cómodos usándolo, si os va a ser eficaz, si vais a encontrar maneras de usarlo y a lo mejor nos emocionamos mucho, cogemos una buena... Sí, pasa mucho al principio eso. Pasa mucho. Entonces, luego, la pobre planta se ha sacrificado por vosotros y la tenéis ahí muerta de asco, tampoco es... No, no, no. Entonces, normalmente es bueno que si el método de conservación que tenéis no es una jarra hermética con protección solar, o sea, que tenga un tarro que proteja de los rayos uva, que son muy caras y no hace falta, es mejor que cojáis... Sí, que yo renuevo cada año. De hecho, es mucho mejor porque así también aprendéis qué plantas usáis más, qué no y qué necesitáis. Yo tengo muy claro este año qué necesitaré para el invierno. Entonces, esta primavera y verano tengo muy claro qué plantas quiero usar y eso es lo más recomendable. Porque también tendrán muchísimo más efectividad, eficacia. Porque si no, con los años van perdiendo efecto. Es decir, máximos duran dos años si están muy bien secadas, si están en un tarro hermético, si no le toca el sol, pero han perdido eficacia durante esos dos años. Lo que sí que tenemos claro es que las plantas que vamos a recolectar hoy, las que tenemos un poquito en mente, pero luego siempre varían en función de lo que te encuentras una vez estás en el campo, las vamos a utilizar luego para hacer un vídeo sobre preparados de las plantas en su canal. Así que, pues, eso es lo que va a haber. Yo creo que va a ser una segunda parte súper interesante para que veáis un poco todo el proceso de cómo es utilizar las plantas, ¿no? Desde que las vas a buscar al campo hasta que preparas cosas con ellas. Y muy divertido, que nos lo vamos a pasar muy bien por timbeando. Es súper divertido, nos encanta. Es que, qué brujis que somos. Y esto es todo por el momento, ¿no? Vamos a ello. Sí, pues vamos a ello. Aquí tenemos la primera planta que voy a recolectar, es la malva, porque ya tengo muy, muy poquita. Y ahora os la voy a enseñar, es súper fácil de reconocer y está prácticamente por todas partes. Lo que pasa es que muchas veces nos la encontramos enfermita, ¿verdad, Judith? Que por tu zona... Sí, la verdad es que me ha costado encontrarla sana. Aquí donde vive Alana están sanas. Lo veis en las hojas, tiene unos puntos anaranjados rojizos. Chiquitines, unos puntitos abultados. Y cuando está, creo que en general recubierta, no tiene... No se puede comer. Sí, no funciona medicinalmente. O sea, anula por completo. Está, no sé, tiene un brote, pobreta. ¿De acuerdo? ¿Veis lo que os decíamos? Esta hoja concretamente está manchadita, está enferma, pero el resto de la planta está espectacular. Por lo tanto, como tiene tan poca proporción, no está enferma la planta que le afecte a nivel medicinal. Bueno, pues aquí al menos la tenemos súper sanita. He traído mi cuchillo a recolectar, con el que ayer básicamente me rebané el dedo. Eso te va a ir muy bien para el corte. Sí, estupendo. La malva, exacto. Me va a venir bien para el corte porque es antiinflamatoria y sobre todo se utiliza muchísimo para los resfriados y para el dolor de garganta. Va genial para eso. De la malva se recolectan las flores y las hojas, así que voy a ponerme a ello. Yo soy un poco brují, ya lo sabéis, Judith detrás de la cámara también lo es. Así que cuando recolectamos algo del campo normalmente llevamos algo para dejar a cambio, como agradecimiento. Y en este caso llevo un poquito de agua. No es mucho porque tenemos que repartirla entre todo lo que vayamos a recolectar, pero al menos es el gesto de no quitarle lo que queramos y largarnos sin más, sino realmente darle las gracias por ello. Este de aquí es el yantén. Este es el anzeolata. Lo hay de unas hojas mucho más grandes, que es el yantén mayor. Más redonditas, muy grandes. Lo veréis siempre porque es la típica hierba a la que no le haces ni caso. Y me incluyo. La ves en los suelos de prados y zonas así. Suele estar el yantén mayor mucho más cerca del suelo. En cambio el anzeolata se levanta bastante más. Desde aquí. Esta ahora mismo está en flor. Nos va muy bien para afecciones respiratorias. Va muy bien para el asma. Y yo para lo que más lo uso es cuando tienes picaduras de insectos, de arácnidos. Y yo lo uso incluso para cuando tienes rascadas. Es un poco de primeros auxilios en la montaña. Coges, pa' la boca, masticas, escupes y en la herida. Te haces como un emplasto. Exacto. Te lo dejas ahí un rato y cuando se seque tú puedes ir por la montaña tan tranquila. Mira, si veis el yantén es fácil de identificar porque los nervios van todos en paralelo por la hoja. ¿Veis que no es como... no se ramifica? Ay, Judith, yo no sé esta terminología. Pero bueno, que los nervios son paralelos. No salen de uno central hacia los lados. Vale. Y esto, en todos los tipos de yantén, es así. Es como muy característico. Me hace mucha gracia que tú te hayas fijado en esto, que es algo en lo que yo nunca, nunca me había fijado. ¿En serio? Pero sí, es como la base. Sí, pero es que para mí es tan yantén. ¿Sabes? Y ya está. Y ya está, eh. No te fijas. O sea, es intuitivo total. Me dice, dices lo de los nervios. Y yo, ¿el qué? Este de aquí es el hinojo. El nombre científico es el Fueniculum vulgare. Y lo vais a identificar muy fácilmente, porque aparte de lo característico que es y la flor, que también es muy palmada, muy ramificada y se identifica bastante fácil, huele. Huele muchísimo. Mucho. Entonces, tiene un olor anisado. Yo ahora mismo no sé por qué. Sí, huele anís. No lo huele en exceso. Tenéis que tocar un poco, porque yo lo toco con mucha delicadeza y no huele. Si le dais unas cuantas veces, os huele anís. El hinojo va muy bien. Sobre todo, yo para lo que más lo uso, gases. Gases. Sí, va muy bien para los gases. Pero va genial para dolores de barriga en general. Ardor, digestiones pesadas, que hayas comido demasiado, cosas así. Y también va muy bien para si tienes halitosis, que eso me parece muy interesante. Un puntazo. Sí. Y también va muy bien, es una planta que yo no lo sabía, pero lo descubrí hace poco, va muy bien para los trastornos menstruales y la menopausia. Por lo tanto, otro uso que tiene, por si nos duele un poco la barriga. Del hinojo, ¿qué utilizaríamos? Porque yo hasta ahora he utilizado las semillas. Yo nunca he utilizado las semillas, porque me han dicho que tiene un sabor muy amargo, que al menos que no están ricas. Yo lo que uso son siempre la parte aérea, las hojas. Ya os digo, a mí que me gusta el sabor anisado, me gusta mucho el hinojo, mezclado también con melisa. Me gusta mezclarlo. Porque encima los dos juntos van muy bien para el dolor de la barriga. Cuando vaciamos esta. Muchísimas gracias, precios. Otra planta que es muy muy típica. Por aquí hay manzanilla normal, pero ahora nos hemos topado con la manzanilla gorda. La manzanilla gorda es súper fácil de identificar, es esta de aquí. No tiene pétalos, solo tiene digamos el botón amarillo, pero sirve para todo lo que sirve la manzanilla normal. Nos viene bien para dolores de barriga, todo el tema intestinal y gastrointestinal. Nos viene bien para desinfectar, por ejemplo, cuando tenemos conjuntivitis, es algo muy típico. A mí me gusta mucho utilizarla cuando tengo faringitis, va muy bien. Porque digamos que es antiséptica, ¿no? Sí. Y otra cosa para la que va bien es para las migrañas y para la menstruación, que son como usos muy poco... Bueno, la menstruación sí que lo sabía, para las migrañas no. Esta es muy facilita de encontrar, hay muchísima en el campo y es una planta, digamos, de uso muy extendido. Mirad que antes estábamos comentando sobre la manzanilla gorda. Esta es la manzanilla normal y corriente de toda la vida y también crece mucho por el campo. La podemos encontrar en distintos tamaños. Esta es bastante pequeñita, pero yo me la he encontrado más grande también. Vale, chicos, aquí tenéis tomillo, que es muy típica, esa la conocéis todos. Ahora mismo esta ya no está en flor, solo tiene una florecita, porque ya ha pasado el tiempo de floración. Va muy bien el tomillo, igual que el romero, para dolores de barriga. También va muy bien para cuando tienes dolores musculares y si hacéis una tintura, ambas os van a ir genial para aplicar en forma de friegas, etcétera, etcétera. Y lo que nos va muy bien, el tomillo, a diferencia del romero, es para dolores de garganta. Yo lo que hago es usarla en infusión, pero si le cogéis el tronco y las raíces, sobre todo el tronco, que tiene muchos taninos, si no me equivoco, va muchísimo mejor. Vale, de acuerdo, hemos llegado al mastranzo, se parece bastante a la menta, pero os podéis fijar que tiene borrillito, tanto por detrás, que se nota un montón, como en general por arriba, es muy suavecita, es muy mona. Y huele muy bien, muy a menta. Otra que también huele a menta, aunque no sea de la familia, bueno, de la familia diría que sí que es, lo que no es es del género de las mentas. Es la ramantarola, en castellano él, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Calamento. Calamento. Es de hojas mucho más redonditas, también es bellosita, no es tan suave, pero también lo es bastante. Y huele, los niños dicen que huele a chicle de menta. De menta. Entonces, las que son de la familia de la menta, es muy importante que tengamos en cuenta si somos alérgicos al mentol, porque puede hacer reacciones muy feas. Pero si no lo somos, va súper bien para los problemas respiratorios, para despejar fosas de sales, va muy bien para los dolores de barriga, eso es lo típico que sabemos que la menta es digestiva. Pues todas las mentas nos van muy bien para eso. Y una cosa que me hace mucha, que le tengo yo bastante cariño, es que va muy bien para el dolor de muelas. Yo nunca he tenido dolor de muelas. Yo tampoco, pero mi padre está con dolor de muelas. Y estoy obsesionada todo el rato con eso. Va bien para el dolor de muelas. Se ve mucho el vello por detrás y por delante, y también aquí en el tallo. Es muy peludita. Es muy peludina. Es muy bonita. Y el calamento, también, sobre todo en la parte del tallo, se ve muchísimo mejor. Pero también por la parte superior de las hojas se puede ver. Este también tiene pelitos. Y las hojas son diferentes. Sí. Este es como más en formita de corazón. Sí, justo. Es muy redondita. En cambio esta es mucho más alargada. Y tiene los surcos muy marcados de las nervaduras. Bueno, pues aquí tenemos el espino blanco, Crataegus monogina, que tiene esta flor así tan... Ahí está, flora. Estas hojas así tan características y espinas. Y ahora le comentaba a Lana que me estoy acordando que en el librito de Beltane que hizo el año pasado decía que no se podía recoger si no era en Beltane porque si no daba mala suerte. Y me hace mucha gracia porque el año pasado vinimos por esta zona y yo súper ilusionada le comenté que había espino blanco y que iba muy bien para las cardiopatías y me hacía como mucha ilusión haberlo encontrado. Y me pareció curioso el dato ese de que vamos tarde ya todos. Sí, porque ya tarde. Mejor no lo recogemos. No. Esta de aquí se llama viborera. El año pasado había poquita y este año está por todas partes. El nombre es porque se utilizaba para las picaduras de serpientes y también como amuleto para que no te picaran las serpientes cuando estabas en el campo. Realmente sirve para cualquier tipo de úlcera en la piel, para uñeros y para toda clase de estas heridas un poco como chungas. Y bueno, me parece muy bonita a mí. Por eso la he querido comentar, aunque no la utilice habitualmente. Y aquí tenemos otra de las plantas que estamos acostumbradísimos a ver por todas partes que son las amapolas. Pues muchas personas no lo saben, pero las amapolas también son medicinales. Son un sedante que va súper bien para dormir, para relajar la ansiedad, el estrés y para bueno, para calmarse. Es de la familia de la dormidera, la planta de la cual se extrae el opio y digamos que la amapola es la versión soft, family friendly del opio, pero más o menos los efectos vienen a ser los mismos, pero venidos a menos el opio y digamos que ya es más narcótico. La amapola simplemente es sedante. De la amapola se utilizan los pétalos, que son muy frágiles, pero que se cogen. No hace falta ni siquiera arrancar toda la planta, podemos dejar la cápsula, se usan los pétalos, se secan y ya está, pétalos en infusión. Hemos llegado al río y mirad lo que os decía, esta manzanilla es mucho más grande y está mucho más vivaz que la otra, quizá porque le gusta mucho más esta ubicación con tanto sol y el agua cerca, pero está muy muy bonita. Bueno, pues ahora mismo estoy rodeada de Artemisa, que como veis por aquí tiene el tallo más oscuro y unas hojas verdes así muy palmadas y bueno, a veces se puede confundir un poco con el ajenjo. Y si os fijáis tiene el reverso de color blanco. La Artemisa va muy bien para bajar las fiebres y yo para lo que lo uso personalmente es para dolores menstruales. Yo también. Es una planta muy asociada con la mujer y se utiliza para eso, dolores menstruales y esas afecciones. Pero ya os digo, va también muy bien para bajar fiebre, fiebres altas y esas cosas. Y ahora que estamos aquí al lado del río, pues esto es todo un pedazo de trozo lleno de Artemisa. Todo esto es Artemisa. Está enorme, le gusta muchísimo este sitio. Os voy a contar como curiosidad que la Artemisa se utiliza mucho tradicionalmente en magia para todo el tema de los sueños. Para sueños lúcidos, viaje astral, sueños premonitorios, en infusión, tomando una infusión antes de ir a dormir. Incluso para también adivinación antes de, por ejemplo, estar trabajando con el tarot y todo eso. Y también poniéndola bajo la almohada. Pues esto es lo que hemos recolectado hoy. No hemos cogido mucha cosa porque ya teníamos en despensa de diferentes plantas de las que hemos visto, así que sencillamente hemos cogido las que sí que nos hacían falta. Y algo bastante importante a la hora de recolectar es que luego sepamos secar las plantas y conservarlas bien. Lo que tenemos que hacer para que se sequen nunca las vamos a poner en un tarro de cristal cerrado estando frescas porque se nos van a pudrir. Es súper importante secarlas bien. Para secarlas las ponemos encima de papel absorbente, bien extendidas, que no estén amontonadas. Los pétalos, como ahora ya están muy blanditos, es un poco difícil separarlos, pero hay que irlos removiendo para que no se acumule la humedad. Y básicamente pues la extendemos encima del papel absorbente y lo vamos a dejar en un sitio en el que no le dé el sol directo, pero que sea una habitación ventilada, a que se seque el tiempo que tarde. Dependiendo de la planta va a tardar más días, menos días. Tenemos que dejarlo que seque totalmente hasta que realmente lo cojamos y cruja, que se note que está realmente seco, que hace ruido, que cruje y que está frágil. Solo en este punto lo podremos guardar dentro de tarros de cristal sin que se putren. Así que vamos a ponerlas a secar y ya las tendremos listas. Vale, una cosilla que alguna gente me ha preguntado y es como un... no. No. Las plantas que se recogen no se lavan, no se lavan. No se les aporta más humedad porque si no tenemos más posibilidades de que se nos pudran. Entonces sencillamente vamos a recolectarlas de sitios que estén bien limpios, quizá que no estén muy cerca de zonas donde puedan hacer pis los perros, que no estén cerca de carreteras contaminadas porque absorben mucho la contaminación de los coches, pero por lo demás... Sí, si veis que tiene mucho polvo una planta pues la cogéis, intentáis cogerla de otro sitio y ya está. Y o en todo caso pues la sacudís un poquito, pero por lo general no se recomienda para nada lavar las plantas. De hecho se aconseja que no se recojan cuando aún tienen rocío. Si tienen bichos, no pasa nada, cuando las ponéis a secar se van los bichos porque los bichos no les gustan las plantas secas, no les aportan nada, no las pueden comer, se van a ir y ya está. Y si los bichos son grandes pues los quitáis vosotros con los dedos y ya está. Y por lo demás pues esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado un montón venir de paseo con nosotras. Recordad que tenéis el librito que ha escrito esta maravillosa mujer aquí abajo en la descripción que lo podéis pillar en mi tienda de Etsy. Yo os lo recomiendo muchísimo que os va a servir mucho para empezar con este tema. Y pues ya está. ¿Quieres decir algo mujer? Bueno pues que os animéis esta primavera que aunque ya queda muy poquito, aún tenemos el verano. Estamos en plena época. Estamos en plena época. Que no tengáis miedo, que cojáis, que investiguéis. Que si no estáis seguros de una planta o no la cojáis o investiguéis muy bien antes de tomarla, eso siempre. Y que no tengáis miedo. Empezad por las cosas más básicas pero os será mucho más fácil si empezáis a tomar los primeros pasos. Recordad que ahora mismo podéis iros al vídeo del canal de Judith y veréis un poco cómo hacer preparados con las diversas plantas que hemos recogido o algunas otras plantas que tenemos pero que también es muy interesante porque al final no quedarse siempre con la infusión. Y todo eso lo vamos a explorar un poquito en su canal. Así que os voy a dejar el link para el vídeo en la cajita de descripción y cuando termine en la pantalla final de este vídeo. Y básicamente pues eso es todo. Muchas gracias Judith por haber venido. Esperamos que os haya gustado y pues nada, que tengáis una bonita semana. Un abracito y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!